La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero reportó 15 incendios forestales y suburbanos activos en diferentes municipios que son atendidos por brigadistas de los tres órdenes de gobierno, junto con grupos voluntarios. Según el informe oficial, la mayoría de estos incendios han sido provocados por descuidos humanos, especialmente debido al uso inadecuado del fuego en la quema de basura, una práctica que ha generado un aumento considerable en los últimos días. Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Taxco de Alarcón, Coyuca de Catalán y Chilpancingo son los municipios más afectados. Hasta el mediodía de este jueves se tenían registrados incendios también en Mártir de Cuilapa, Aguajo Chingo, Alcozauca, Copanato Jack, Eduardo Neri, Huizuco de los Figueroa, Juan R. Escudero, Metlatónoc y Tecpan de Galeana. En lo que va del año, Guerrero ha registrado 71 incendios forestales con una superficie sinestrada de 31.522 hectáreas, así como 110 incendios suburbanos con 1.639 hectáreas afectadas. Hasta hoy, por la tarde, se tenía el reporte de un incendio forestal en la Autopista del Sol, cerca del poblado San Martín, El Jovero, atendido por la Unidad de Emergencia 043, apoyada por personal operativo de la región centro en la Unidad 025. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.